¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal. Ya me conoces, soy tu amigo a pinceladas, que tengas bonito día. Gente, salió por allí la filtración de cómo va a funcionar el globo nuevo, también su piloto, así que bueno dije voy a hacer este vídeo, les voy a mostrar esa información, pero antes la verdad que quiero hacer una reflexión, ya el juego gente, yo leo sus comentarios, no le respondo a todos, pero ya el juego no es lo que fue en un principio, hace años atrás, ya el juego cambió muchísimo y con esto de las naves espaciales, que de verdad que cuando algo a mí no me gusta, yo de verdad doy la información, pero no le doy, juego el test server y todo eso, pero no hago muchos vídeos de eso, porque bueno, no me gusta mucho el concepto de las naves espaciales. Sí, ya cuando lleguen pues las probaré, las utilizaré, que más me adapto al cambio, pero les quiero decir eso, gente, ya este juego no es los robots que teníamos, como el Riffin, las Natasha, que los diseños estaban inspirados en aviones, en cosas así, ya este juego de verdad que cambió demasiado y va hacia otro camino, porque ya con las naves espaciales, ya el concepto de los robots, guerra de robots, se pierde un poco, sí, pero bueno, vamos a dar la información para que tú estés al tanto, les voy a hablar de este, de este bebé que se viene, sí, a simple vista tiene, tiene unos escudos laterales, sí, y ya está confirmado que va a ser el hermano del escorpión, va a ser el hermano del escorpión, yo les diría que es el escorpión 2.0, porque está mejorado en muchos aspectos, así que bueno, si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide darle like al vídeo y suscríbete al canal, activa la campanita, que eso me ayuda bastante. Ok, ¿de qué va este robot? ¿Cuándo va a salir? En el próximo 3R lo más seguro es que ya lo vamos a poder tener allí el concepto para poder probarlo, sí, y poder pues ir viendo de qué va, esta información no es totalmente oficial, así que ojito con eso. Ok, acá tenemos la información, vamos a comenzar con el robot, dice que es un robot de corta distancia, sí, va a servir igual que el escorpión para ataques tipo sorpresa emboscada gente, porque se va a teletransportar, sí, y aparte de todo, cuando tiene esa habilidad activa, va a tener resistencia a daños que serían fatales para otros robots, eso me hace pensar en una resistencia tipo Fenrir, pero no tengo ni la más mínima idea cómo va a quedar, sí, porque si dice daños fatales, es porque va a tener bastante, bastante resistencia. Déjame en los comentarios si te suena o no, a un escorpión mejorado, ojito con eso, ok, va a estar protegido por unos escudos laterales físicos, eso que vimos acá, gente, eso que vimos acá en el diseño, son escudos bastante interesantes, va a tener protección, va a tener resistencia, va a tener escudos físicos, y cuando tenga el drone va a tener escudos de energía, joder, qué más va a tener este robot, ok, va a tener mayor durabilidad, mayor HP, mientras dure la habilidad, ojito con esto, mientras está la habilidad activa, va a ignorar la habilidad especial de las armas sónicas, gente, cuál es esa habilidad de las armas sónicas que te hacen daño y no te deja sanar ese daño, sí, recuperarlo, va a ignorar eso, gente, qué tal les suena, qué tal les suena, qué tal les suena, gente, imagínenselo con un robot de estos, de estos que se sanan, sí, el Persephone, creo que se dice, se llama, imagínenselo con eso, te teletransportas, escudo físico, resistencia, unos drones chetados, oh, jaja, Dios, bueno, la cosa está jodida, y aparte de todo, o sea, aparte de todo, el manguito que le hacía falta, va a estar protegido de los efectos negativos, es decir, no los vas a poder suprimir, no los vas a poder paralizar con tu T-Phone, no vas a poder hacer nada de eso, prácticamente va a ser imbatible, ¿será que va a ser imbatible? A mí me suena que va a estar muy, pero muy chetado, pero hay que probarlo en el T-Server, a ver cómo queda, cómo va quedando, porque a veces suena muy chetado, como el T-Phone en su momento, y de verdad que el T-Phone no está tan chetado, así que, no sé qué pensar, déjame en los comentarios qué piensas de esto, va a tener escudo físico, resistencia, más durabilidad, va a ignorar la habilidad especial de las armas sónicas, y no lo vas a poder suprimir, ni paralizar, ni nada de estos efectos negativos, se va a teletransportar lo más seguro, como el Scorpion, digo yo, no tengo ni la más mínima idea, pero bueno, ahora vamos a ver cómo funciona la piloto, que la piloto le da como que tú sabes, ese golpecito que le hace falta así, para que quede más OP, el nuevo piloto se llama Vasilisa, interesante ese nombre, me suena a algo, a que nos ha tocado que comprarla, bueno, no digo eso para no caer en malos chistes, qué va a hacer, cuando el Revenant vuelva de la habilidad, va a recuperar parte de esa durabilidad que perdió, y de qué va a depender, va a depender de la cantidad de daño que le hicieron, es decir, si le hicieron demasiado daño, va a recuperar más vida, de verdad que la cosa está como que potente, gente, este juego yo no sé a dónde va, hoy estaban testeando las naves nuevas, estas naves que te hacen pensar que el juego ya no se trata de una guerra de robots, sino van a venir naves, y quién sabe qué más puede venir a futuro, de verdad que pienso yo que ese camino no está bien, a mí sí me gustan las cosas nuevas, los robots, aunque son enchetados, me gustan, porque sé que tarde o temprano los van a nerfear, pero de verdad que eso de las naves, los microchips, los drones, todo eso, de verdad que lo veo como que exagerado, que ya no hay necesidad de, tú sabes, no hay necesidad de tener mucha habilidad hoy en día, porque prácticamente el drone te salva demasiado, 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 de verdad que es algo sorprendente, déjame tu opinión sincera de todo esto, si ya jugaste el test server, qué tal te pareció este test server, esas naves, esos daños, te parece balanceado, te parece interesante, te parece, ya he leído muchísimo sus opiniones, pero quiero leerlas otra vez gente, ya que pues hoy, por allí la madrugada, pensaba hacerle el feedback, después del test server, de que se acabe, a la gente que tengo contacto con Pixonic, para que pues, ellos sepan más o menos, lo que pienso yo, y me gustaría saber qué piensas tú de este test server, si lo jugaste, bueno gente, me voy despidiendo, con estas noticias, que no son tan positivas, de verdad que estoy un poco impactado, porque este robot suena muy, pero muy fuerte, suena muy fuerte, y va a tener mucha vida, lo cual lo va a volver, de verdad que difícil, difícil, de ser destruido, se les quede gente, bye bye.